Sí, es real, lo que acaba de beber, no es un montaje hecho, no sé con qué pene se puede hacer un montaje así, pero no, no es un montaje, no es fey, es 100% real. Chicos, la Alianza del Norte es pillón, nuestra guarida secreta. De nada, lo juro que yo pensaba que iba a ser totalmente imposible que le fieses, me trataron un día en encontrarla, una auténtica locura y bueno, a todos aquellos que hasta habéis hecho así en el canal de Sofía, les dije, he remitido de todo, 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 todas mis obligaciones, de toda mi vida en general, voy a intentar sobrevivir o volver a escalar en Caldaran, ya voy a volver a tomar otra carrera de caballos y casi dejo Caldaran con lo que vendí absolutamente todo. La verdad es que tú es como ahí exagerado, podríamos decirlo, yo lo admito, no se lo he hecho en Caldaran, por eso me voy a seguir en Caldaran. Bienvenido de nuevo en Caldaran, queréis saber, antes de que digáis o estéis con la duda, lo digo oficialmente, anuncio oficialmente mis retiradas de Caldaran, pero en plan como rendición. Yo la verdad que no tengo ni idea de Minecraft, me he estado exportando muchísimo desde el día de hoy, el episodio que sentíais sería un episodio acabando básicamente la granja automática, que hicimos ayer que no podré enseñar ni siquiera porque ya no existe, que me pide bastante tiempo copiando de un tutorial, sí, porque hay gente que no sabe hacer cosas en Minecraft por sí solo y tiene que aprender con tutoriales, que es lo que al menos a mí me ha ocurrido a lo largo de la serie y por eso tardó tanto en hacer cada cosa que quisiera hacer. Aparte también conseguimos el tridente y un par de libros de repartión para mis amigos y ya está, o sea, seguíamos yendo con una armadura de ahí, no, en el propio episodio me mataba un stripper porque sí, bueno, estábamos bastante malos aún. O sea, nos quedaba nueve episodios para llegar a poder empezar a encantar y tener intentadas las abuelitas. Y no ha sido, no ha sido posible. Yo desde aquí le dio máxima, máximo apoyo y máximas bendiciones a la Alivapa del Sur a partir de ahora que se dan Robrex y Ampitex. O lo que queda de Ampitex, podríamos decir, porque también en este episodio vais a ver ahora mismo, voy a casa de Ampitex y me encuentro una trampa también hecha por los cantantes, lo cual pulveriza la casa de Ampitex. Y ahí, o sea, tuvo su Minecraft, tuvo él, que era esa casa, y ellos pues han perdido el largo de aldeanos que le dijimos a Vicente. Lo que lo siento, antes de que me mandáis en el canal, me pretendemos hacer X cosas que no tenga, o sea, ha sido reacción que todavía el tío, si en una guerra una persona hace una cosa, se le devuelve. Pues tan sencillo si veis lo que esto y los vídeos que subimos, era crear un rol de que Vicente se iba al Sur, al Norte, perdón. Porque si tiene los mismos aldeanos, o más, incluso gachetados, que se los querían ahorita, y ya está, él había hecho una aventura de conseguir todos esos aldeanos, y nosotros se los habíamos robado sin dejar ni un solo rastro, aunque ellos pues supongo que tenían el, que estábamos muy concienciados de que los habíamos robado, y que de ninguna de las maneras nos podríamos haber matado. Y por ejemplo, ya no, varias horas sin encontrar nuestro lugar, y lo hicieron, y lo habíamos encontrado. No se lo pensaron dos veces en el trabajo que llevaba eso detrás. Supongo que eso también era algo que era de la Alianza del Sur, no era algo de alguien, pero la realidad ahí es que todo eso era mío, nadie había puesto un dedo encima de ese molde para crear todo lo que destruyeron en cuestión de 10 mil higienes.